VACACIONES DE VERANO PARA TI VACACIONES DE VERANO PARA MÍ Perdonad si me veis como el Pokémon este, el Pokémon el Diglett ¿Os acordáis del Pokémon ese, vamos, de los años 2000 Que asomaba la cabecita, que salía de la tierra, estoy así, ¿no? Un Diglett Es porque me he comprado una tontería del móvil para sujetarla Y tengo el móvil, el sujetador este, la pequeña plataforma y el volante Entonces, si lo pongo más hacia atrás, ya se me ve la cabecita así Si lo pongo hacia adelante, se cae el móvil para adelante ¿Y por qué empiezo así cantando, brigando, saltando? Porque hoy, 14 de julio, han empezado oficialmente mis vacaciones Y estoy feliz porque en unos meses, uff, en muchos aspectos bastante jodidete Y bueno, voy a tomarme estas vacaciones con bastante alegría Y encima me toca vacaciones con el estreno de Barbie y Oppenheimer Que encima voy el jueves, lo cual tendréis vídeo jueves, viernes y sábado Y encima Insidios también, una locura Y voy a poder subiros los vídeos bien Y qué mejor que empezar las vacaciones que yendo a ver la última película de Pixar Una de las mejores, vamos, yo creo que está Pixar y Estudio Gifley Como las mejores compañías de la historia de la animación Solo hay que ver las innumerables obras maestras que ambas compañías nos han dejado Y Pixar, que la verdad, joder, vamos a ver, no puede sacar cada año una obra maestra, ¿no? Como quien dice Que está en un momento... Está en un momento bueno Realmente una de sus últimas películas, que fue la de Luca Esa película en la Riviera Italiana, que a mí me maravilló A mí me encantó esa película, me flipó Es una pena y un despropósito que esa película no saliese en cines Al igual que Soul, que es un peliculón, una gran obra de Pixar Y no salió en cines tampoco Y una de sus últimas pelis, que fue la de Red Que tampoco salió en cines Que también estuvo muy bien No estaba al nivel de estas dos anteriores Pero Elemental, sí que la han estrenado en cines, claro Esta película ha costado 200 millones Que luego vamos a hablar de esos 200 millones Pero bueno, mi primer día de vacaciones Pues he decidido, bueno, mentira He trabajado hasta mañana y mandado a la tarde libre Y he querido aprovechar para ir al cine yo solo Lo que estéis escuchando Yo solito me he podido escapar Ya que es una peli relativamente corta Y he dicho, venga voy, la veo Tenéis contenido para el canal Y aparte tenía ganas de verla Y me he ido en un viaje express y demás Y bueno, pues aquí estamos casi ya Que va a anochecer enseguida Pero aquí sigue el sol Es un maravilloso en verano Vale, así que vamos a ir al grano Bienvenidos a Sitocinema Y si te gusta el cine y las series Este es vuestro canal Estoy aquí metido en el coche Con el aire a tope No me grabo en la calle Porque me desintegro O sea, es inviable Hace un calor de cojones Y yo me grabo aquí en el cochecito Antes de ir a casa Y por supuesto Mi crítica sin spoilers de la película El título Tiene un poco que ver Con el aspecto de Que la película Ha sido uno de los mayores fracasos De Pixar en lo que es Recaudación y estreno de dinero O sea, creo que lleva unos 230 millones Ha estado remontando estos últimos días Se acaba de estrenar en España Y tiene que ir remontando poco a poco Pero claro, para lo que es Pixar Pues se ha llevado un poco una hostia Aunque veremos la taquilla final Por eso el título Y luego en la crítica profesional Pues ha sido una película Que ha recibido bastantes palos en general Vamos a ver Mi resumen es La película no está mal Tampoco es que sea buenísima Es un bien Tirando al Casi el notable A mí me ha gustado Y se queda en Una idea fantástica Con una ejecución Poca imaginativa ¡Ay! Que se me cae el móvil Casi se me cae ¿Habéis visto? Que se me cae Voy a subirme un poco más Si no se me cae Aunque me va a ir la cabeza Como un dicklet Entonces La cosa es Para ser Pixar Y toda esa imaginación Que tiene ¿No? Lo vimos con Inside Out Del revés y demás Se ha quedado en una peli floja El concepto ¿Vale? La película cuenta la historia De un mundo En el que habitan Los elementos ¿Vale? Que son Si no mal recuerdo Agua Fuego Tierra Y viento Y aire Si no me equivoco Pueden vivir Pero no pueden relacionarse ¿Vale? De alguna forma No puede existir La relación entre ellos ¿Y qué pasa? Que llegan dos personajes Uno que es Agua Que no se llamaba Nilo Y Candela Si no mal recuerdo Yo para un hombre Soy malísimo Y establece una relación De amistad Que va a terminar Convirtiéndose No es spoiler Lo pone en la sinopsis Es la base Si lo consideráis Es spoiler Lo siento Pero es que pone Comedia romántica Que termina Surgiendo una relación Digámoslo De alguna forma Esa especie De comedia romántica Cuando salen los primeros postes Y demás Claro Y dada esta premisa Y lo que os he contado La película en sí O sea La base Coño El concepto es muy bueno Tiene muy buena pinta Pero dentro de la ejecución Falta mucha imaginación De Pixar Mucho Idea original De guión Y muchos conceptos Muchos más interesantes Que se podían haber explorado De una manera Mucho mejor Es una película Dirigida para un público Más infantil Y esto es curioso Porque el hombrecito Pixar Todas las películas Son infantiles Sí Pero por ejemplo Toy Story es una película infantil Sí Pero es que es para todo el público También es para una película adulta Tocas temas muy serios Coco igual Coco es una de mis películas Favoritas de Pixar Obra maestra Para mí Yo que he sido funerario Me toco mucho la peli Es una película Que toca un tema Delicadísimo como la muerte Y de una forma maravillosa Lo que os quiero decir Que no porque el envoltorio Parezca infantil Significa que el trasfondo Sé infantil también En este caso Tanto envoltorio Como trasfondo Aunque el trasfondo En una parte Toca ciertos temas Que ahora vamos a hablar Como el tema de la inmigración O el tema de la aceptación A los demás Pero creo Que el mensaje Los diálogos La sobreexposición Porque el problema Que tiene esta película Es que se repite mucho En lo que te quiere contar Y en esto Pixar nunca ha sido así Pixar con estos temas Siempre ha sido muy delicado Porque los guiones Siempre han sido fabulosos Por ejemplo Lo hizo muy bien La última película De Red Que trataba la madurez De la mujer De la niña Y la madurez Del punto De la niñez Con temas Bastante interesantes No me parece una maravilla Red Pero creo que es una buena peli Como digo Entonces aquí Esa sobreexposición Esa monotonía Esa repetición Y esa poca originalidad Imaginativa Hace que la película De alguna forma No se sienta tan fresca Y con esa capacidad Tan grande Que tiene Pixar Y es por eso Que creo que la crítica Profesional La ha machacado Pero no es injusto Que se machaque Y separemos una cosa Porque sé que algunos Pensaréis Bueno si El tema del walkismo No el tema del walk El tema de Que esta peli Tiene mensaje De Disney Vosotros sabéis Que yo no me corto Un pelo Con estas cosas Si que intento ser respetuoso Y yo tengo mi opinión Sobre este tema Pero para mi Esta película No toca esos temas Si lo toca Se lo diría Y lo destrozo No es el caso Yo cuando veo algo forzado O algo que me lo está metiendo En un calzador O algo como Ya sabéis Que los tiempos que vivimos Y como digas algo Te están ahorcando En tu casa Los 10 de turno Esto es así Para mi la película No Para mi la película Si que es cierto Que trata Un poco el tema De la inmigración De aceptar a los demás De que todos somos iguales Aunque seamos diferentes Esto no toca En muchas películas de Pixar Aquí se sobrespone De una manera más bestial Porque al final El fuego El agua De hecho Vais a ver humor Con este tema Hay una escena Por ejemplo De una valla Ves como el agua Lo atraviesa sin hacer daño Y ves como el fuego Hace un agujero en la valla Cosas así chulas Si que falta esa chispa De comedia Pero bueno Entonces Pues vamos a marcarnos En un viaje Y os recordarán El concepto De la película De Zootrópolis Esta película En la que había Un mundo de animales Cada animal Representaba una cosa Pero ahí estaba Mucho mejor explorado Porque había mucha sátira Había mucha crítica social Veías a un funcionario Que criticaba a los funcionarios Critica al capitalismo Critica al consumismo Entonces era una película Que se metía en el guión De una manera más elaborada Y exploraba ese mundo De una manera más brillante Y aquí todo eso Es muy bonito Pero se queda en eso En algo simplemente bonito Entonces Yo recomiendo que veáis la película Porque es una película Que está bien Creo que los niños La van a disfrutar mucho Y de hecho creo que es una película Muy 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 para niños Yo no Yo diría que es una película Para empezar en el mundo de Pixar Si tú tienes un hijo Y tu hijo ya tiene 5 añitos O cosas así O 4 años Yo creo que es una película Para poner a tu hijo Y que empiece a entender Conceptos guays Porque es una película muy facilona Elemental es una película Muy facilona Muy muy masticadita Muy muy simplona en ese aspecto Lo que no me cabe en la cabeza Es lo que ha costado Porque la animación Me parece buena De hecho es una animación Algo rara Con pinturas rupestres Con mezcla de 3D Tiene como Es una animación rara Pero yo no sé Donde se han gastado Cientos millones Y creo que el problema De esta película Es que ha costado esa pasta O sea Yo creo que es una peli Que podría haber costado mejor La mitad no lo sé Pero 140 130 Entonces claro Ha costado tanto dinero Que no sé si va a salir rentable De hecho el compositor Es Thomas Newman Este compositor Hizo la banda sonora De 1917 American Beauty También hizo la de Buscando a Nemo Creo Es un buen compositor Pues la banda sonora Para lo que es Pixar No es mala Pero tampoco me ha volado la cabeza Y Pixar en banda sonora Siempre tiene un nivel muy alto Y luego El director es Peter No me acuerdo su apellido Que es el que hizo El viaje de Arlo Que es una película Bastante simpleta Que a mí me gusta más esta que Arlo Por ejemplo Que el viaje de Arlo A ver El viaje de Arlo está muy bien Pero de nuevo Es una película Que no aspira a grandes A grandes lugares Entonces Creo que esta película En manos de un gran director Y de unos mejores guionistas Se podía haber explorado De una manera Mucho más brutal Podía habernos dado Muchas más cosas Mucho más capaces De lo que han sido Y podía haber sido Una grandísima película Pero no Se queda una película Muy a medio gas Y en una película Que van a disfrutar más Los más pequeños Que el público en general Aunque si vais Sin ninguna pretensión Creo que es una película Completamente respetable Pero obviamente Pixar al tener Un nivel tan alto siempre Ya cuando baja un poco el nivel O baja más el nivel Se nota Y esto es uno de esos casos Pero desde luego No me parece una mala película No me parece una película horrible No me parece una película De decir Joder Pixar está en la mierda Y no me parece una película Ni mucho menos De decir Aquí nos quieren meter No No creo que es una película Simplemente Que en concepto Es muy buena Pero que en ejecución Tiene muchas cosas mejorables Sobre todo Ya os digo En la parte de ellos dos Hay muchas veces En la peli como espectador Que yo me he sentido viéndola Que decía No me está interesando mucho Lo que está pasando No está esa chispa No está esa especie de interés De Hola De hecho Para mí al principio La peli está muy bien Porque de alguna forma Al principio Te explican un poco Y estás un poco en la historia De hecho La historia de la chica de fuego Es de una familia clasista Que quieren querer de su trabajo Como la típica familia Que el padre trabaja en una cosa Y tu hija Quieres que trabaje en eso Porque aparte de la película De El mensaje de Vamos a aceptarnos Todos a nosotros mismos Todos somos iguales Que eso está muy guay Está el otro mensaje de Yo quiero ser el día de mañana esto Voy a luchar por mis sueños Papá, mamá Entiéndelo Quiero ser libre De elegir lo que yo quiero ser Y eso está muy guay Esto sí que lo hemos visto En infinidad de películas de Pixar Aquí esa trama realmente Me ha sobrado un poco Yo creo que la película Se tenía que haber centrado más En el mundo elemental En las posibilidades En las posibilidades De los personajes Incluso secundarios Incluso no hacía falta Hacer una comedia romántica Podría ser Haber hecho una pareja La pareja del fuego y el agua Mola mucho Pero haber explorado muchísimo más Esos lares No pido una película compleja En guión No pido una película Con sátira y crítica A la sociedad No hace falta hacer Una zootrópolis Pero sí que pido De alguna forma Esa imaginación Esa chispa Esa brillantez Que ha dado a Pixar Muchísimos años Las mejores películas de animación Y obras maestras A sus espaldas Como Toy Story Como Wally Wally me parece Las mejores de Pixar Como Coco Que también me parecen Las mejores Y como ciertas películas Que han perdurado la animación Tampoco estoy pidiendo Un nivel de esos Porque es difícil Llegar a una de esas películas De nivel Pero sí Me da esa pena Me da pena Me da pena De que la película Se haya quedado media cerilla Como quien dice Me da penilla Pero a pesar de eso Yo reconozco que la he disfrutado Yo os la recomiendo Creo que es una película Que merece verse En pantalla grande Porque la animación Está muy bien Sí que tengo la sensación De que es una animación rara Yo no sé cómo va a envejecer La peli Vamos a ver en 15-10 años Que yo siga aquí En Sitocinema Porque es verdad Que es una peli Que ha usado un recurso Yo no soy experto en animación Pero ha usado un recurso En animación peculiar No sé cómo le hubiera quedado Una especie de fotorrealismo A esta animación A la vez que animación Como por ejemplo Si lo hubiera red ¿Cómo le hubiera ido? No sé cómo le hubiera ido Han usado Una animación peculiar Es la palabra No sé definirla Porque no soy experto en animación Pero puede gustar más Puede gustar menos Desde luego que en ese aspecto La película Quería arriesgar Y al menos mirar Yo acepto películas Que no sean refritos Que no sean remakes Que no sean hacer otra película Porque hay que meter al personaje De esta forma Bueno, ya sabéis Que no sean secuelas innecesarias Spin-off innecesario Oye, mira Y aunque esta película No sea una castaña Una hostia tremenda Y una mierda Oye, pues mira Me gusta que hayan aportado Una nueva IP ¿No? Como quien dice Una nueva película Una fórmula Un nuevo universo Así que yo apuesto Por estas cosas Oye, este es el cine Que yo quiero Pueda ser mejor Pueda ser peor ¿No? Entonces mira Oye, pues en ese aspecto Chapo Porque de alguna forma Han querido crear eso Pero no les ha quedado Una gran cosa Mi nota sería Siendo muy bueno Un 6,5 6,6,5 Casi notable Un poquito menos ¿Vale? Pero bueno Mi nota final La colgaré en mi Twitter Veremos si al final Termina siendo un fracaso Desde luego Algo de excepcionante Va a ser la taquilla 100% Fracaso quizás Es una palabra mayoritaria Pero para lo que es Pixar En una parte Si que es un fracaso Así que bueno Hasta aquí mi opinión Espero que os haya quedado claro Disfrutar de las vacaciones Si tenéis Si no tenéis vacaciones Pues os mando ánimos Muy atentos al canal Que voy a subir bastantes vídeos Bien insidios Barbie, Oppenheimer Esta película Vamos a estar a full Estas dos próximas semanas Y estaré muy activo En mis redes sociales Twitter, Sito Cinema Instagram, Sito Cine Donde podéis seguirme A hablar conmigo Y donde veréis Todo el contenido diario Que subo de cine Gracias por el apoyo Suscribíos si no lo estáis Nos vemos en la próxima Ser buenos Que calor hace Me estoy deshidratando Hasta la próxima Chao ¡Fuera! ¡Fuera!